A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Hermanos, hermanas, como en estos últimos años Nos hemos metido por todas partes Acá en Estados Unidos ya estamos en 7 u 8 estados de la Unión Americana Con canales de televisión Estamos llegando a la República Mexicana Estamos llegando también a Centro y Sudamérica De manera que hay muchísima gente que nos está sintonizando Y en estos últimos días he estado recibiendo mensajes de hermanos Que se encuentran preocupados Y les digo que se encuentran preocupados Porque me dicen hermano Rodríguez Estoy confundido o estoy confundida Ya que son hombres y mujeres los que me están reportando Los que se están comunicando con esta misma inquietud Y yo les he preguntado Hermano, hermana ¿Por qué está usted inquieto? ¿Por qué no se siente bien? Y me dicen Hermano Rodríguez Es que muchas veces Yo Buscando que alguien más Reciba bendición a través De los mensajes que usted nos da Me han preguntado Y me han dicho ¿Quién es esa persona Que predica En donde tú quieres que yo Vea El televisor O la página de Facebook? Y yo les digo Es el pastor Rafael Rodríguez Y con mucha tristeza Me han dicho Hermano Rodríguez Me han dicho Pero así como con Rencor Como si se sintiera Mal la persona Y me han dicho ¿No sabías Que Rafael Rodríguez Es solo Jesús? ¿No sabías Que Rafael Rodríguez No cree En el Padre? ¿No sabías Que Rafael Rodríguez Solamente Cree en Jesús? Y hermanos Hermanas Ha habido Mucha confusión En los hermanos Hermanos Que No saben Realmente ¿Qué es eso De Solo Jesús? Y los hermanos Que les dicen O los hermanos Que Les quieren Evitar Que nos Escuchen No les Explican Tampoco Que Solo Jesús Así es que Los hermanos Se quedan Confundidos La verdad Y yo quiero Decirles Hermanos Hermanas Que bueno Que hay esas Inquietudes Que bueno Que me Mandan Un recado Que bueno Que me Hacen saber Todas esas Cosas Que les suceden Y déjenme Decirles Hermanos Hermanas En realidad No sé Por qué Les dicen Que yo no Creo en el Padre Si yo hablo De Dios Todo el Tiempo Ahora Si Hay Inquietud Del por qué Yo menciono Tanto A nuestro Señor Jesús Yo quisiera En estos momentos Comenzar Una serie De estudios Que Esto es tan Profundo Que pudiéramos Estar hablando De esto Hasta que venga Cristo Y no terminar Así es que He tomado Un tiempo Y Quiero empezar Con este tema Que le he titulado La otra Parte Que muy Pocos Conocen De Jesús La otra Parte Que muy Pocos Conocen Acerca de Jesús Yo quisiera Yo quisiera Invitarles Para que Por lo que yo les diga Se den cuenta Por qué razón Es Que Yo hablo Tanto Acerca De nuestro Señor Jesús Quiero Quiero que Venga Conmigo Y quiero Que Ponga Atención En lo que Vamos A Meditar Y le voy A invitar A que Leamos Una Escritura Esta escritura Se encuentra En el evangelio Según el apóstol Juan En el capítulo 21 Y en el verso 25 Para comenzar Haré esta pregunta Esto es General Usted hermano Usted hermana ¿Cree realmente En la Biblia? ¿Cree usted A la palabra de Dios? Con esa pregunta Por delante Les invito A que leamos Lo que dice La palabra de Dios En Juan En el capítulo 21 Y verso 25 Que dice así Jesús Hizo además Otras muchas Cosas Tantas que Si se Intentara Ponerlas Por escrito Una por una Pienso Que Ni en Pienso Que ni en El mundo Entero Cabrían Los libros Que podrían Escribirse Les acabo De leer La Biblia Que Se titula Biblia La palabra Así se llama Biblia La palabra Pero en la Biblia Que usted Tiene Hermano Hermana La Biblia Reina Valera Dice así Ponga Mucha Atención Voy a Leerla Juntamente Con usted Dice Así Hay También Hablando El apóstol Juan Hay También Otras Muchas Cosas Que hizo Jesús Las cuales Si se Escribieran Una Por una Pienso Que ni Aún En el Mundo Cabrían Los libros Que se Habrían De Escribir Por eso Le preguntaba Si usted Hermano Hermana Cree A la Biblia Cree A la Palabra De Dios Creo Que no Necesita Explicarse Mucho Esto Creo Que está Bien Clara La Palabra De Dios Y Nos dice Aquí El apóstol Juan Dando Testimonio De nuestro Señor Jesús El Cristo Y Hay También Muchas Cosas Que hizo Jesús Las cuales Si se Escribieran Una Por una Pienso Que ni Aún En el Mundo Cabrían Los Libros Que se Habrían De Escribir Muchos Enseñadores Aseguran Que el apóstol Juan Aquí Exageró Las cosas Y yo Creo Que no Estaba Exagerando Yo Creo Que Juan El apóstol Sabía Lo que Estaba Diciendo En primer Lugar Para los Estudiosos De las Sagradas Escrituras Para aquellos Que conocen Suficiente De las Sagradas Escrituras Puedo Decirlo Con toda Libertad El apóstol Juan En este Escrito Que es El evangelio Según San Juan Declara Cosas O el Espíritu Santo A través Del apóstol Juan Revela Muchas Cosas Que Ni Mateo Ni Marcos Ni Lucas Lo Lo Hacen Para Aquellos Que Son Estudiosos De las Sagradas Escrituras Yo Puedo Decir Con toda Libertad Y Sé Que Los Que Realmente Son Estudiosos De La Sagrada Escritura Me Van A Decir Amén Hermano Y Es Que Al Apóstol Juan Se Le Ha Nombrado Se Le Ha Conocido Como Juan El Teólogo Se Le Ha Conocido Como Al Que Dios Le Dio Más Revelaciones Que A Mateo Que A Marcos Y Que A Lucas Esto Referente A La Deidad De Nuestro Señor Jesús Jesús A Lo Que Podríamos Decir La Línea Espiritual De Nuestro Señor Jesús Aquí es Donde yo Quisiera Invitarle Mi Hermano Mi Hermana Que Meditáramos En la Palabra De Dios Recuerde El Mensaje En este Día Es La Otra Parte Que Muy Pocos Conocen Acerca De Nuestro Señor Jesús Oiga Esto Hay Una Parte Que Es La Genealogía Espiritual De Nuestro Señor Que Muy Pocos Conocen Y Aquí es Donde yo Quisiera Que Pusiéramos Atención Una Vez Más Le Invito A Que Leamos La Palabra De Dios Y Usted Se De Cuenta Mi Hermano Mi Hermana Porque El Hermano Rafael Rodríguez Habla Tanto De Nuestro Señor Jesús El Cristo Y No Es Cierto Oiga Lo Digo Afirmativamente Lo Digo Tajantemente No Es Cierto Quien Le Dice A Usted Que Rafael Rodríguez No Cree En Dios El Padre Le Está Diciendo Una Mentira Porque Si Usted Escucha Mis Predicaciones Siempre Hablo De Dios 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 No Menciono El Padre Porque Al Decir Dios Todo Cristiano Sabe Que Nos Estamos Refiriendo A Dios El Padre Y También Si le Dicen Que Rafael Rodríguez No Cree En El Espíritu Santo También Le Están Mintiendo Porque Porque Yo Constantemente Hablo Acerca Del Espíritu Santo Y Además Soy Bautizado Con El Espíritu Santo Hablo En Otras Lenguas Entonces Ahí Con Eso Ya Quedamos Claros Pero Yo Quisiera Leerle En La Biblia La Palabra Escogí Esta Biblia Porque Me Gusta La Forma Como Esta Traducido Este Versículo Grábese Esto Hermano Grábese Esto Hermana Para Que Usted Se De Cuenta Por Que Hablo Tanto Yo De Nuestro Señor Jesús Y Le Voy A Decir De Una Vez Quien No Se Fundamente En Este Tiempo En El Señor Jesús Está Fuera De La Comunión Con Dios Solamente Le Voy A Mencionar Una Sola Escritura Nuestro Señor Jesús Dijo En Juan 14 6 Dijo Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Y Yo Soy La Vida Y Dijo Nadie Viene Ni Al Padre Sino Por Mí El Mismo Señor Jesús Dijo Allá En Juan Capítulo 15 Cuando Habló De La Vid Y Las Ramas El Dijo Separados De Mí Nada Pueden Hacer Conectados A Mí Darán Fruto De Parte De Dios Separados De Mí Nada Pueden Hacer Entonces Quiero Recordarle Que Quien No Quiera Fundamentarse En Jesús El Cristo No Está Conectado A Dios Mire Que Tremendo Está Eso Otro Día Voy A Tocarles Toda La Hora Con Este Tema Pero Hoy Vamos Adentrarnos En Algo Muy Hermoso Recuerde Dice El Apóstol Juan Da Testimonio El Apóstol Juan Y Para Mí Esto Es Glorioso Para Mí Esto Es Maravilloso Dice Jesús Hizo Además Muchas Cosas Tantas Que Si Se Intentara Ponerlas Por Escrito Una Por Una Pienso Que Ni En El Mundo Entero Cabrían Los Libros Que Podrían Escribirse Y Aquí Es Donde Se Demuestra Que No Hay Conocimiento De Esa Otra Parte De Nuestro Señor Jesús Porque Inmediatamente Alguien Puede Decir Pero Como Es Posible Si El Señor Jesús Vivió Hasta Los Treinta Años Prácticamente Media Vida Y Los Vivió En Casa Trabajando Como Una Persona Normal Una Persona Común De Israel Y Solamente De Los Treinta A Los Treinta Y Tres Años Y Medio De Edad Fue Cuando El Señor Se Mostró En Su Ministerio Y Ahí es Donde Le Digo Que Las Personas Que No Conocen El Otro Lado De Jesús Simplemente No No Creen En Lo Que Dice Aquí El Apóstol Juan En Juan Capítulo 21 Versículo 25 Recuerde El Apóstol Juan Da Testimonio Y Dice Jesús Hizo Tantas Cosas Aparte De Lo Que Lo Vimos Hacer Y Lo Que Escribimos De Lo Que Hizo Que Si Se Tratara De Escribir En Libros Todo Lo Que El Señor Hizo Dice Juan Creo Que En El Mundo No Cabrían Los Libros Esto Esta Tremendo Entonces Aquí Lo Que Vemos Es Que El Apóstol Juan Inspirado Por El Espíritu Santo Lo Que Dijo Aquí El Apóstol Juan No Fue Una Barbaridad Humana No Fue Una Equivocación De Hombres Es Una Revelación Del Espíritu Santo Y Lo Que El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Juan Estaba Buscando Hacer Era Presentar A Jesús El Cristo A Los Presentes Lectores De ese Tiempo Y a Nosotros También En este Tiempo Para Revelarnos Que Nuestro Señor Jesús Era El Mismo Dios Manifestado En carne Por eso Le decía Y otro Día Vamos a Descubrir Este Tema Hermano Hermana Una Gran Mayoría Cuando Le digo Una Gran Mayoría Le estoy Hablando De Un 95% Del Cristianismo No Conoce Esa Otra Parte De Jesús La Cual Estamos Comenzando A Conocer Hoy Y yo Quisiera Invitarle A que Leyéramos Lo que Dice En Juan En el Capítulo Uno Y en el Versículo Uno Venga A ver Que dice La Palabra De Dios Hermano Hermana Quien No Conoce Al Señor Jesús Por su Genealogía Divina Y su Genealogía Humana Realmente No Conoce Al Señor Y quien Solamente Conoce Al Señor Por su Genealogía Humana Y no Conoce Al Señor Por su Genealogía Divina Simplemente No Conoce Quien Es Jesús Para que Nos demos Una Idea Cuando El Apóstol Juan Hace Referencia A que Jesús Hizo Muchas Otras Cosas Tantas Que Si se Tratara De Escribirlas En Libros No Cabrían Los Libros En El Mundo Ahí No Se Estaba Refiriendo Solamente A Jesús Que Nació De María Porque Hermano Hermana Vamos Estar Descubriendo En Estos Días Que Jesús Antes De Nacer Ya Existía Y Alguien Va A Decir Hermano Rodríguez Que Cosas Tan Raras Está Diciendo Hoy Así Como Usted Lo Está Escuchando Simplemente Le Le Voy A Leer Una Escritura Y Esta Es Juan Capítulo Uno Versículo Uno Aquí Vamos A Descubrir La Genealogía Divina Del Señor Su Procedencia Divina Jesús No Era Un Hombre Común Como Usted Dio Jesús Era El Mismo Dios Manifestado En Carne Si No Miren Nada Más Lo Que Dice Ahí En Juan Capítulo Uno Versículo Uno En El Principio Era El Verbo Está Hablando De El Principio Antes Que Todo Fuera Creado En El Principio Antes De Que Cualquier Cosa Fuera Creada En El Principio Era El Verbo Ya Existía El Verbo Y Muchos Hermanos Sencillitos Como Yo Es decir Que No Tuvieron Estudio Como Yo Cuando Leen Aquí En El Principio Era El Verbo No Estamos Familiarizados Con La Palabra Verbo Verbo Es Lo Mismo Que Palabra Y Aquí Se Está Hablando De La Palabra De Dios Y Dice En El Principio Era El Verbo Podemos Decir De La Misma Manera En El Principio Era La Palabra Y Nos Estamos Refiriendo A La Palabra De Dios En El Principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Luego Vamos Ahí En Juan En El Capítulo Uno También Y En El Versículo Catorce Y Ponga Mucha Atención Que Dice Así Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Como Le Decía Verbo Quiere Decir Palabra Y Estamos Tomando En Cuenta Aquí La Palabra De Dios No La Palabra Humana Nuestras Palabras No Aquí Está Hablando De La Palabra Y La Palabra De Dios Y Dice Así Juan 1 14 Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Como Le Digo Va Haber Hermanos Y Hermanas Que No Les Va Llamar Mucho La Atención Aquí Porque Por Un Lado No Entienden Que Significa Verbo Y Por Lo Tanto A Leer En El Principio Del Verbo No Les Va Llamar Mucho La Atención Pero Cuando Usted Ya Sabe Que Verbo Es Palabra Y Se Refiere A La Palabra De Dios Ya Las Cosas Cambian Por Eso Dice Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Al Hablar De Carne Habla De Una Naturaleza Humana Como La Que Nosotros Tenemos Se Encarnó El Verbo Se Hizo De Una Humanidad El Verbo O La Palabra Entonces Juan 1 14 Y Aquel Verbo Fue Hecho Carne Quiere Decir Aquella Palabra La Palabra De Dios Fue Hecha Hombre La Palabra De Dios Fíjese Bien Asumió Una Naturaleza Humana Y Así Se Manifestó En Forma De Hombre De Manera Que Aquel Hombre Jesús De Quien Estamos Hablando No Era Un Hombre Común Como Lo Somos Usted Y Yo Era La Misma Palabra De Dios En Forma Humana Era La Misma Palabra De Dios Que Se Manifestó A Nosotros En Persona Entonces Hermanos Hermanas Ahí Está Contestada La Pregunta Para Los Que Conocemos Más A Fondo Quien Es Jesús O Podríamos Decir Los Que Conocemos Ambos Lados De Jesús Ambas Partes De Jesús Por supuesto Podemos Conocer A La Perfección Su Genealogía Humana Pero No Existe Un Ser Humano Capaz De Conocer A Profundidad Plenamente La Genealogía Divina Entonces Hermanos Hermanas Yo Pienso Que Hay Hermanos Que Hay Hermanas Que Por Un Lado Ya Están Dándose Una Idea Quien Es Nuestro Señor Jesús Y Por Que Razón El Hermano Rafael Rodríguez Habla Tanto Acerca De Jesús Y El Hecho De Que Hable Tanto Acerca De Jesús No Me Da Lugar A Que Ignore A Dios Pero Debemos Entender Una Cosa Luego Vamos A verlo Con Calma En Este Momento O En Este Tiempo Y Yo Lo Puedo Decir Con Libertad A Aquellos Hermanos Que De Pronto Dicen Que Yo No Estoy Bien Porque Hablo Mucho De Jesús Escúchelos A Ellos Aún Hablan Más Del Señor Jesús Que De Dios O Que Del Espíritu Santo Porque Eso Es Algo Ya En Nosotros Los Cristianos Y Sabes Por Que Hermano Hermana Porque Este Es El Tiempo Cuando Dios Se Conoce O Se Da Conocer En La Persona De Jesús En Este Tiempo Todo Está En La Autoridad De Jesús El Señor Jesús Después De Resucitar De Entre Los Muertos Después De Ascenso A Su Gloria Él Dice Muy Claramente En Mateo 28 18 Toda Potestad Me Es Dada En Los Cielos Y En La Tierra Oiga Esto Leal Usted Ahí En Mateo 28 18 Cristo Dijo Toda Potestad Me Es Dada No Solamente En La Tierra Sino También En Los Mismos Cielos Que Quiere Decir Que Dios Está Manifestándose Desde El Nacimiento De Jesús Verdad Desde Que Ya Se Dejó Ver Jesús En Esta Tierra Ahí Podemos Ver Que Dios Establece Ordena Pone Todo En Ese Orden Donde Empieza Él A Manifestarse En Forma De Hombre De Manera Que En Ningún Momento Le Faltamos A Dios Si Reconocemos Al Señor Jesús Como Le Digo Sabiendo Teniendo Plena Conciencia Y Mencionando Constantemente De Que No Estamos Solo En Jesús Si Si Estamos En Dios Que Se Manifestó En Jesús El Cristo Esto Se Lo Reveló El Espíritu Santo Al Apóstol Pedro Ahí En Mateo 16 Cuando El Señor Les Dijo A Sus Disípulos ¿Quién Creen Ustedes Que Es El Hijo Del Hombre? Y El Espíritu Santo A Través Del Apóstol Pedro Dijo Muy Claramente Tú Eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Con Eso No Le Estaba Diciendo Pedro Al Señor Tú Eres El Mesías Tú Eres El Hijo De Dios Que Está Aquí En La Tierra Y Dios Está En Los Cielos El Padre En Los Cielos Y El Hijo En La Tierra Porque Entonces No Sería Más Que Dios Plenamente Espíritu En Gloria Y Acá Un Hombre Simplemente Cristo Siempre Dijo Mi Padre Y Yo Somos Uno Mi Padre Mora En Mi Nunca Se Mencionó Separadamente De Su Padre Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana Aquí Hay Algo Muy Hermoso Yo Quisiera Que Viéramos Algo De Parte De Dios Aquí En Mateo Capítulo Uno Y Versículo Veintiuno En Otras Palabras Vamos A Descubrir La Genealogía De Nuestro Señor Jesús En Cuanto A La Carne En Cuanto A Su Humanidad Entonces Para Los Hermanos Que No Están Muy Familiarizados Como Les Digo Jesús No Era Otro Hombre Común Como Usted Y Yo Jesús No Era Hijo De Otro Hombre Como Lo Somos Usted Y Yo Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios Venga Conmigo Y Leamos Lo Que Dice Mateo Capítulo Uno Versículo Uno Como Le Digo Necesitamos Conocer Las Dos Genealogías De Nuestro Señor Jesús La Doble Procedencia De Nuestro Señor Jesús La Procedencia Humana Y La Procedencia Divina Mire Mire Que Dice Aquí En Mateo Capítulo Uno Versículo Uno Libro De La Genealogía De Jesucristo Y Habla Hijo De David O Descendiente De David Hijo De Abraham O Descendiente De Abraham Esa 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 Genealogía Humana Y Esta Esa Esa La Que La Mayor Conoció Y Conoce Pero La Otra Genealogía La Genealogía Divina Muy Poquitos La Conocen Y Esos Muy Poquitos Que La Conocen La Conocen Muy Poco Ya Lo Vamos A Descubriendo Más Adelante Quiero Que Pongas Atención Hermano Hermana Descubriendo Lo Que Es La Genealogía Humana De Nuestro Señor Mira Lo Que Dice Mateo Capítulo Uno Versículos Quince Y Dieciséis Dice Aquí Mencionando A los Antepasados De Nuestro Señor En La Carne Y Como Un Hombre Engendraba Otro Otro Engendraba Otro Hasta Llegar A Nuestro Señor Jesús Y Mira Que Maravilloso Dice Aquí En El Verso Quince Dice Eliud Engendró A Eleazar Eleazar Engendró A Matán Y Matán Engendró A Jacob Verso Dieciséis Y Jacob Engendró A José Marido De María De La Nació Jesús Llamado El Cristo Ahora Quiero Que Vengas Al Verso Dieciocho Ahí Antes De Empezar A Leer En Mi Biblia Hay Una Inscripción En Letra Negra Que Dice Nacimiento De Jesucristo Si Tú Te Fijas Vienen Por Ejemplo Manifestándose Eliud Que Engendró A Eleazar Eleazar Que Engendró A Matán Matán Que Engendró A Jacob Y Jacob Que Engendró A José Marido De María De La Nació Jesús Llamado El Cristo Pero Antes De Empezar El Verso Dieciocho Dice Nacimiento De Jesucristo Ahí Se Corta Completamente Esa Descendencia De Personas Engendradas Por Hombres Esa Línea De Personas Engendradas Por Otro Hombre Y Dice Aquí En El Verso Dieciocho El Nacimiento De Jesucristo Fue Así O sea Que Ya No Fue Igual Que Los Demás El Nacimiento De Jesucristo Fue Así Estando Desposada María Su Madre Con José Esto Es Estando Comprometida En Matrimonio María Con José Antes Que Se Juntasen Quiere Decir Antes Que Tuvieran Relaciones Sexuales Se Se Halló Que Había Concebido Del Espíritu Santo Dice José Y María Estaban Comprometidos En Matrimonio Aunque Vivían En la Misma Casa José No La Podía Tocar Tenía Que Llegar El Momento Indicado Para Poder Así Consumar Esa Relación Sexual En El Orden Establecido Y Dice Aquí Que Antes Que Ellos Tuvieran Relaciones Sexuales Se Encontró Que María Había Concebido Ya Pero Fue Por Obra Del Espíritu Santo Entonces José No Participó En El Embarazo De María José No Engendró Aquella Criatura Sino Que Dice María Había Concebido Por El Espíritu Santo Y En El Verso Diecinueve Dice José Su Marido Como Era justo Era un Hombre Bueno Y No Quería Infamarla No Quería Avergonzarla Quiso Dejarla Secretamente Decidió Abandonarla Mejor ¿Por qué? Porque la vio Encinta Porque la vio Embarazada Ahora Usted y yo Sabemos Que ese Embarazo Venía de Parte De Dios Y una Una Vez Más Le Digo No Hubo Conexión Humana No Hubo Hombre Que tuviera Relaciones Sexuales Con María Para que Ella Concibiera A nuestro Señor Jesús Y dice Así En el Verso Veinte Y pensando Él En esto Es decir Pensando José En abandonarla En secreto Porque ya Vio El Embarazo En ella He aquí Un ángel Del Señor Se le Apareció En sueños Y le Dijo José Hijo De David No temas En recibir A María Tu mujer Porque Lo que En ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Ahí Tenemos Ya En parte La Genealogía Divina De nuestro Señor Ciertamente Nació De una Mujer Israelita Pero El Padre No era José Aquí es Donde ya Nos conectamos Con la Genealogía Divina Y yo Quisiera Que recordáramos Lo que Leímos En Juan Capítulo Uno Versículo Uno En el Principio Era el Verbo O la Palabra Y el Verbo Era con Dios Y el Verbo Era Dios En el Principio Antes Que todo Fuera Creado Ya Existía La Palabra Era la Palabra De Dios Y dice En el Verso Catorce Juan Uno Catorce Y aquel Verbo Aquella Palabra Fue Hecho Carne En otras Palabras El Señor Jesús Era Tanto Humano Como Divino Diciéndolo De otra Manera Nuestro Señor Jesús Era Tanto Hombre Hombre Perfecto El Hombre Hombre A quien Nosotros Deberíamos Imitar En su Perfección Es Jesús No hay Otro Entonces Nuestro Señor Jesús Era Hombre Perfecto Hombre Del Agrado De Dios El Único Que Podía Agradar Lo que Dios Requería Y Buscaba Y Deseaba Recibir De los Seres Humanos Solo Se Encontraba En Jesús Y Dice Así Aquel Verbo Fue Hecho Carne Aquella Palabra Que Fue Antes Que Todas Las Cosas Fueran Creadas Se Hizo Carne Se Hizo De Una Naturaleza Humana La Palabra Que No Se Puede Ver Yo Te Estoy Hablando Me Estas Mirando A Me Estas Escuchando A Mi Pero Aquí Dice Aquel Verbo Fue Hecho Carne La Palabra Invisible Se Se Hizo Visible En La Persona De Jesús Entonces Jesús Era No Solamente Un Hombre Judío Y El Hombre Perfecto El Hombre Ejemplo Perfecto A seguir Por toda La Humanidad Ese Era Nuestro Señor Jesús Pero No Era Un Hombre Común Como Nosotros Que Nació De Otro Hombre Es decir Que Haya Sido Engendrado Por Otro Hombre Sino Que Aquí Vemos En Juan 1 1 Que Se Habla De La Palabra De Dios La Palabra Del Principio Porque Fue Precisamente Por La Palabra Que Se Crearon Todas Las Cosas Y Dice Que Esa Palabra Se Hizo Carne Esa Palabra Se Manifestó En Forma Humana De Manera Que Jesús Era Hombre Perfecto Y Dios Eterno Pero Es Necesario Ver De Que Manera Miramos Al Señor Jesús Por Eso Es Que Muchos Se Van A Confundir Porque De Pronto De Mi Van A Decir Rafael Rodríguez No Cree En El Padre Solamente Cree En El Hijo Y Es Que El Apóstol Juan Dijo El Que No Recibe Al Hijo No Tiene Al Padre Fíjate Bien Dios Dios No Llega A Ningún Ser Humano A Menos Que Llegue En Jesús Dios Y Su Santidad No Podían Recibir Al Hombre Pecador No Se Podía Hacer Una Escalera Para Llegar A La Gloria De Dios Nosotros Haz de Cuenta Que Nos Encontrábamos En Una Cárcel Nos Encontrábamos En Un Sótano De Una Prisión Y Que Nunca Podríamos Salir Y Menos Ascender A La Gloria De Dios De Ahí Donde Estábamos Después Que Adán Y Eva Pecaron Nos Iríamos A La Condenación Eterna Pero El Dios De La Gloria Al Ver Nuestra Condición Si Pudo Descender A Nosotros Para Salvarnos Y Se Encarnó Por Medio Del Verbo Su Palabra Como Te Digo Tu Oyes Mi Palabra Pero No La Puedes Ver Pues La Palabra De Dios Tomó Forma Humana Y Cualquiera Que Veía A Jesús Y Lo Conocía Espiritualmente Podría Ver A Dios Y Al Hombre Esto Es Serio Hermanos El Señor Jesús Dijo Ya Lo Vamos A Ver Más Adelante Allá En Juan 14 7 Les Dijo A Los Israelitas Si Ustedes Me Conocieron Conocerían También A Mi Padre Que Estaba Diciendo El Señor Si Ustedes Lograran Descubrir Quien Es Jesús Espiritualmente Descubrirían Que Es El Mismo Dios Que Se Ha Manifestado Entre Ustedes Por Eso Le Digo Mi Hermano Mi Hermana Que Muchas Veces Nosotros Podemos Hablar Sin Tener Una Base Sin Saber Lo Que Estamos Hablando Y Hablar Por Hablar Nos Puede Llevar A Cometer Pecados Graves Delante De Dios Mire Lo Que Estamos Leyendo Acá Se Recuerda Con Que Comenzamos Comenzamos Con Juan En el Capítulo Veintiuno Y En el Versículo Veinticinco Que Dice Jesús Hizo Además Otras Muchas Cosas Tantas Que Si Se Intentara Ponerlas Por Escrito Una Por Una Pienso Que Ni En el Mundo Entero Cabrían Los Libros Que Podrían Escribirse Esto Lo Dice En La Biblia La Palabra Así Se Llam Esta Biblia La Palabra Esto Está Tremendo Hermanos Esto Está Tremendo Hermanas Piense Por Un Momento El Apóstol Juan Dice Jesús Hizo Además Muchas Otras Cosas Tantas Que Si Se Intentara Ponerlas Por Escrito Una Por Una Pienso Que Ni En El Mundo Entero Cabrían Los Libros Que Podrían Escribirse Una Persona Sin El Conocimiento Del Otro Lado De Jesús De La Otra Parte De Jesús Simplemente Va A Decir Esto Es Imposible Esto No Lo Puedo Creer Por Que Razón Porque Solo Conoce Al Jesús Hombre Al Jesús Humano Al Jesús Que Nació En Belén Al Jesús Que Se Crió En Nazaret Al Jesús Que Conozco Al Jesús Que Comenzó Su Ministerio A Los Treinta Años Al Jesús Que Solamente Tuvo Tres Años Y Medio De Ministerio Y Luego Murió Por Eso Tiene Mucha Razón En Decir De Que No Puede Ser Posible Que Tres Años Y Medio Solamente Del Ministerio Del Señor Hubiera Hecho Tantas Cosas Que Si Se Escribieran Cada Una De Ellas En Libros Libros No 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 Sería Suficiente Para Poder Tener Todos Esos Libros Así Lo Va Decir Es Imposible Como En Tres Años Y Medio Pudo Haber Hecho Jesús Tantas Cosas Que Si Se Escribieran Cada Una De Ellas En Libros Los Libros No Cabrían En El Mundo Como Lo Puedo Creer Jamás Lo Va A Creer Porque Solamente Conoce Al Jesús Humano Pero Como Ya Leímos En Juan 1 1 Que El Verbo O La Palabra De Dios Fíjese Bien El Verbo Era Desde El Principio Se Refiere A La Palabra De Dios En El Principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Ahí El Apóstol Juan El mismo Apóstol Que Habla En Juan Capítulo 21 Versículo 25 Y Dice Que Jesús Hizo Tantas Cosas Que Si Se Hubieran Escrito Cada Una De Libros No Cabrían En El Mundo Ese Mismo Juan Que Dijo Estas Cosas Está Diciendo Allá En Juan Capítulo 1 Versículo 1 En El Principio Era Era Verbo La Palabra Antes De Crear Esa Palabra De Dios Antes Que Saliera De Dios Para Empezar A Crear Es La Misma Palabra Que Dice Juan 1 14 Y Aquel Verbo Aquella Palabra De Dios Se Hizo Carne Tomó Forma Humana Imagínate Hermano Por eso Es Que 14 6 Yo Soy El Camino Pero Jesús También Dijo Yo Soy La Verdad Como Podría Decir El Señor Yo Soy La Verdad Porque Él Era La Palabra Viva De Dios Porque Dijo Yo Soy La Vida Porque Dijo Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Y Yo Soy La Vida Yo Soy El Camino Porque La Palabra Es La Que Guía La Palabra Es La Que Lleva La Palabra Es La Que Conduce Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad La Palabra De Dios Es La Verdad Y Yo Soy La Vida Como Podría Decir El Señor Jesús Yo Soy La Vida Fíjate Bien Porque Nuestro Señor Jesús No Solamente Nos Da La Vida Eterna Por Medio De Su Sacrificio Que Al Creer En Su Sacrificio Nos Conectamos Con La Vida Eterna Pero Nuestro Señor Jesús A La Misma Vez Que Al Creer En Él Nos Conecta Con La Vida Eterna Por El Sacrificio Hay Hay Comunicación Con La Humanidad Pero Cuando Dice Yo Soy La Vida El Señor Está Refiriéndose Directamente A Su Esencia Espiritual A Lo Que Es La Palabra De Dios Porque La Palabra De Dios Es Vida En Si Misma En Si Esto Mi Hermano Mi Hermana Es Muy Profundo Y Cualquiera Que Quiera Entrar A Nadar En Estas Profundidades Solamente Conociendo A Jesús El Hombre Es Como Quererse A Meter En Las Profundidades Del Océano Sin Nada Que Le Conocer A Jesús El Hombre Y A Jesús La Palabra Aquí hay algo maravilloso Por eso es importante que meditemos en la Palabra de Dios Recuerda Que Recuerda que leímos ya Juan Uno Quince Hasta Juan Uno Veinte Y descubrimos Lo que era la genealogía Humana De nuestro Señor Jesús Pero mira lo que dice En Mateo Capítulo Uno Versículo Veinte En Adelante Juan Capítulo Uno Versículo Veinte En Adelante Ahí vamos a descubrir La genealogía Divina Del Señor Y pensando Él en esto Cuando José Pensó en dejar a María En secreto He aquí un ángel del Señor Le apareció en sueños Y le dijo José Hijo de David No temas en recibir A María Tu mujer Porque lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Fíjate bien Yo soy Rodríguez Porque mi padre Se llamaba Eleodoro Rodríguez Y yo soy Rafael Rodríguez Y tengo Hijos Que llevan Mi apellido Entonces acá Le dice El ángel Un ángel de Dios Le dijo a José Has descubierto Que María Está embarazada Y la quieres Abandonar Porque piensas Que se metió Con otro hombre Y que el hijo Que trae En sus entrañas Es producto Del pecado Porque se metió Con otro hombre No temas No te preocupes Recíbela Porque El hijo Que trae En su vientre Es Fruto Divino Es Fruto De Dios Dice Porque Lo que En ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Descendencia Divina Es Dios El que Engendró Y dice En el versículo 21 Y dará a luz Un hijo O sea que Le dijo A José María Va a dar A luz Ese hijo Y llamará Su nombre Jesús Viene de Yeshua Pero mira hermano Hermana La palabra Yeshua O como nosotros Le conocemos Como Jesús Quiere decir Dios Es Salvación Que Te estoy diciendo Con esto Que Dios Desde el momento De La concepción En el vientre De María Desde ese instante Está tomando Lugar Dios En este mundo Como Dios Salvador Y Dios No nos salva Directamente Él Como Espíritu Dios Tiene que asumir Una naturaleza Humana Tiene que tomar Una naturaleza Humana Perfecta Porque esa naturaleza Humana La tiene que llevar A hacer un sacrificio Con ella En la cruz Nadie Que no fuera Dios Podría Hacer esto Por eso Hay mucha Confusión Muchos hermanos Dicen El hijo De Dios Es el que Se encarnó El hijo De Dios Es el que Se hizo Hombre Un día De estos Vamos A hablar De ese punto Pero aquí Podemos ver Que Dios Mismo Tenía que Salvarnos Porque usted Y yo Ofendimos A Dios Y porque Dios Prometió Venir a salvarnos Él mismo Y como te digo Dios No nos salva Separadamente De Jesús Dios Dios Nos salva En Jesús Cuando tengas Tiempo Lee lo que dice Segunda de Corintios 5 19 Allá en el Verso 17 Dice Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Y en el Verso 19 Dice Dios Estaba En Cristo Reconciliándonos Con el mismo Dios Estaba En Cristo Reconciliándonos Con el mismo Entonces Aquí tenemos Ya para Culminar Mateo Capítulo 1 Versículo 21 Descubriendo La genealogía Divina De nuestro Señor Le dice El ángel A José Tu mujer María Dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Jesús Ahí está Revelándose El nombre De Lo que Lo que Iba A hacer Dios De ahí En adelante El tiempo Cuando Dios Comenzaría Con la Redención De la Humanidad Por eso Dice Y llamarás Su nombre Jesús Dios Es Salvación Y dice Porque Él Salvará A su pueblo De sus pecados No podríamos decir Que un hombre Jesús Un judío Como los demás Iba a salvar A los demás Judíos Porque Jesús No era Un judío Tomás Jesús Era ciertamente Un judío En cuanto a la carne Pero En esencia Espiritual Era El verbo De Dios Era La palabra De Dios Que había tomado Forma Humana Por eso Dice Él Salvará A su pueblo De sus pecados Ahí Está refiriéndose Directamente A Dios Que salvaría A Israel De sus pecados Y también Al resto De la humanidad Que se quisiera salvar Te recuerdas Por ahí en Juan 1.29 Cuando Juan El Bautista Vio al Señor Que venía A ser bautizado Dijo He ahí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo La pregunta Es esta Aquel varón Que venía Ahí Era un hombre Común Era un Israelita Común El cual Tenía Poder Para perdonar Los pecados No No era Un Israelita Común Era El verbo De Dios Encarnado Al ser La palabra De Dios Entonces En esencia Jesús Era El mismo Dios Que se había Manifestado En carne Y dice Aquí Una vez Más Mateo 1.21 Hacia El 23 Y dará Luz Un hijo Y llamará Su nombre Jesús Aquí es donde Está el secreto Llamarás Su nombre Jesús Recibirá El nombre De lo que Significa Su misión Recibirá El nombre De lo que Dios Está comenzando Con ese niño Dios Dios Está echando Andar La maquinaria De la salvación De la humanidad Por eso Dice Llamará Su nombre Jesús Porque Él salvará A su pueblo De sus pecados Verso 22 Todo esto Aconteció Para que se cumpliese Lo dicho Por el Señor Por medio Del profeta Cuando dijo Oye esto Todo eso De que La virgen María Apareciera Encinta Apareciera Embarazada Antes que José la tocara Era para Que se cumpliera Lo que Dios Profetizó A través De Isaías Cuando dice He aquí Una virgen Concebirá Y dará Luz Un hijo Eso lo dice En Isaías 7 14 Y llamarás Su nombre Emanuel Llamarás Su nombre Emanuel A ese niño Que van a ser ahí De María Le llamarás Emanuel Y luego dice Al final Que traducido Es Dios Con nosotros El mismo Dios Estará morando Entre nosotros Hermanos 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 Hermanas El tiempo Se me ha Terminado Les dije Que si hablamos Del otro lado El lado El lado El lado Que muy pocos Conocen De Dios Podríamos Estar Día con día Hablando De esto Y vendría Cristo Y no Terminamos Para finalizar ¿Cómo ¿Cómo es Que podemos Que podemos Entender Lo que dijo Juan El apóstol En Juan Capítulo 21 Versículo 25 Jesús Hizo Además Otras Muchas Cosas Tantas Que si se Intentara Ponerlas Por escrito Una Por una Dijo Juan Pienso Que ni En el mundo Entero Cabrían Los libros Que podrían Escribirse ¿Cómo Podemos Contestar A esa Pregunta Porque Jesús Es el Verbo Es la Palabra Viva De Dios Y Juan Uno Uno Dice En el Principio Era el Verbo Es decir Antes Que cualquier Cosa Se comenzara A crear Allá Existía El Verbo Y Jesús Es el Verbo Encarnado Entonces Podemos Decir Que antes Que cualquier Cosa Comenzara A crearse Jesús El Verbo Fíjese Bien Estoy Hablando De la Genealogía Divina De Jesús Jesús El Verbo Antes Que empezara Cualquier Cosa Crearse Ahí Estaba Jesús El Verbo Y Cuando Empezaron Todas Las Cosas A Crearse Era El Verbo El Que Estaba Creando Era La Palabra De Dios La Que Creaba Por eso Siendo Jesús El Verbo Encarnado Si 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 Escribieran Todas Las Cosas Que Jesús El Verbo Hizo Desde Desde Que Empezó La Creación Hermanos Le Cargamos Al Mundo Todos Los Libros Y Se Desaparece El Mundo No Soporta La Carga Entonces Cuando Juan Dice Jesús Hizo Además Otras Muchas Cosas Tantas Que Si Se Intentara Ponerlas Por Escrito Una Por Una Pienso Que Ni En El Mundo Entero Cabrían Los Libros Que Podrían Escribirse Juan No Estaba Mirando Al Jesús Humano Juan No Estaba Mirando A Jesús El Que Conoció Y Con El Que Caminó Tres Años Y Medio Juan Estaba Mirando En Jesús Al Mismo Verbo En Esencia Al Mismo Dios Por Eso Mi Hermano Por Eso Mi Hermana Es Que Es Más Fácil Decir Que No Puede Ser Que En Tres Años Y Medio Jesús Pudiera Haber Hecho Tantas Cosas Porque Nada Más Se Le Conoce Humanamente Y Es Triste Es Lamentable Que Haya Enseñadores Que Solo Conocen El Lado Humano De Jesús Y Si Solo Conocen El Lado Humano De Jesús Están En Un Grave Peligro Pero Ahí Me Voy a Detener Que Le Parece Si Seguimos Hablando De Esto En El Próximo Mensaje O En La Próxima Oportunidad En Próximo